Saludos cordiales, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos en el Maguey. Metalillo sonzonate y vamos a cumplir con una misión más. Gracias a uno de los angelitos guardianes de amor y bondad, por aquí estamos dejando esta humilde casita. Ya les visitamos a ellos y ahorita vamos a continuar con un caso más. Aquí vamos nuevamente en este bonito recorrido. Nuevos lugares para varios de ustedes. Algunas personas todavía no estaban cuando veníamos a grabar a esta comunidad hace ya varios, varios, varios años. Pero aquí andamos nuevamente. Por cosas del destino, no lo creo. Dios conoce las necesidades de cada familia, de cada persona. Y Él es quien mueve las piezas. Y hablando del capulín, aquí hay capulín para las personas que son diabéticas. Vean, aquí está un palito de capulín. Cuatro hojitas para una tacita. De té. Eso tres veces al día y me contarán. Por aquí vamos a enfocar el rillito, vean. Por ahí está el rillito. Tiene poca agua porque estamos prácticamente en verano. Para unos cuantos, cuantos días. Me contarán. No le digo unos cuantos meses porque ya el invierno está por entrar. Al menos eso esperamos. Vean por acá. Van a hacer una bonita construcción. Aquí estamos conociendo los rincones del Maguey. Una bonita comunidad. Colinda con la frontera. Entre Sun Sunate y Aguachapán. Curioso, ¿no? Pero sí. Andamos justo, justo en la frontera. Aquí vamos a continuar. Gracias a las personitas que nos están acompañando en este recorrido. Muchísimas gracias. Por aquí no conocemos, pero... Vamos... Aquí, acá ya llegamos. Ok. Aquí enfrente es, ¿no? ¿Viste? Estamos llegando. Vamos a visitar a Doña Loli. Es otra Doña Loli por acá también. Donde vamos, encontramos a una Loli. Así es que vamos a conocer a Doña Loli del Maguey. Otra Loli, don Angelito. Ya, ¿cuántas Lolis? ¿Cuántas Lolis, verdad? En todas las comunidades. Aquí está Nia Loli. En todas las comunidades. Pero ella la conocíamos nosotros desde antes. En el almuerzo iba la niña de nietos. Ay, qué linda. Qué linda. Ella la conocíamos de años. ¿Verdad, Nia Loli? Sí. Sí. Ella me daba de comer antes. Por ahí me estaba comentando. Ah, ¿de verdad? Le dijo. Sí, que así me dijo que sí, que la conocía de años. Así me dijo. Ella no cuesta darle comida. ¿De verdad? ¿De verdad que no? No. Ya sabe cómo comer. Ya sabe el menú. Sí, ya lo conoce. No, frijolitos, ¿va? Frijolitos, este... ¿Cómo se llama el de... ¿Ocres? ¿Ocres? Ajá. Sí, asado. Ajá. ¿Ya se puede bien, mi menú? Sí. Oye, sumamos por otro lado. ¿Y para dónde vamos? Decía, sumamos por otro lado. ¿Verdad? Me trajo por otro lado. ¿Usted conoce todos los rincones? Sí, por eso acortamos el camino, ¿no? Porque si nos hubiéramos venido por la calle principal, pues hubiéramos caminado. Sí. Ah, ok. Sí, acortamos bastante. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Sí. Pero aquí estamos ya con doña Loli. Bueno, aquí estamos con doña Loli, que ahorita... Mire, que acabó de ganar una gallina que ya no me ponía y me rompió, mire. Ay, no, 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 no. Como tengo grandita el pellejo. Mire, como lo levantó el pellejo. Qué barbaridad. A ver, ¿a dónde estaba poniendo? Menos mal que usted no es diabética, ¿verdad? Gracias a Dios. No, porque le dijeron me le tola. Sí. Sí, no es diabética, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado, doña Loli? Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien. Mire, contenta de verla nuevamente. Sí. Toda esta semana estaba enferma porque me hinchó un pie. ¿De verdad? Pues es bien hinchado, me depresto. Ay, no. Me puse, me puse hinchado. Y las hipotas que tengo yo aquí, todas las noches agarraba un sapo y me lo pasaba a mí. Porque bien, rojo en la calentura. Ay, no. Y con eso se me quitó. Como discipela era, quizá la que le había hecho, ¿verdad? Sí. Así he escuchado yo que dicen que, bueno, dicen que el sapo es bueno para curar la discipela. Sí, había escuchado eso de chiquita. ¿De verdad que estaba escuchando eso? Sí, desde chiquita había escuchado eso. Esta que se me quitó los rojos, dejó la supueta de pasarme el sapo. Ajá, el sapo, sí. Y que son bien fresquitos. Sí. A saber qué misterio es, pero yo de chiquita escuchaba eso, que cuando alguien tenía discipela, vayan a traer un sapo. Sí. 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 Es medicina natural. ¿No puede ser? ¿Verdad? Yo no sé si funciona, pero las personas que lo han usado dicen que funciona. Sí, bien bueno. ¿Verdad? Porque yo este pie lo tomé bien rojo y con eso me alentaba. Vayan, miren. Sí. Y bien hinchado. ¿Son guineas coquechas, son? ¿Coquechas? Sí. Son parecidas. De verdad, de coquechas para que nacieran. Ah, vaya. Pero ya no volví allá a ver si todo te ve. Ay, no. Vamos a ver dónde están poniendo. A ver. Ellas pierden un nido y van para otro lado. Ajá, para otro lado se van a poner. Pero le mandé varios. Ah, vaya, qué bien. Ah, pues sí. Y un tricet, huevo. Ah, vamos a tener buena crianza de coquechas entonces. Y estos nacen porque hay varones. Ah, mire, qué bien. Cuando no tienen varón no nacen, ¿verdad? Que las echen, dicen. No nacen. Sí. Pero. Pues mire, doña Loli, qué sorpresa verla nuevamente. Nos alegramos mucho de tenerla por acá. Ay, Dios lo pague que se acuerda de mí. Sí, no. Cuando se puede, se puede. Mire, sí, claro que sí. Estoy esperando a la niña de nieto aquí. Ah, vaya, muchas gracias. Por acá, don Angelito. Ay, don Angelito. Viene a buscarla, mire, para entregarle un sobrecito. Ay, Dios lo pague. Sí, ya que doña Loli es una persona que perdió a su esposo hace unos años, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hace? Tres años, papá. Tres años va a cumplir. Tres años. Tres años. Ahí tiene la posta. Sí, ahí está la posta. Este es Cande Castillo. Por eso, este, el otro hijo se llama Cande. Ah, por eso. Ah, ok. Él le puso el nombre de él. Ah, mire, de él. Sí. Qué bueno. Yo solo un hijo me ha quedado más que días para trabajar para ayudarlos, para mantenerlos. Sí. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno. Nosotros como están acompañados. Sí, ya no. Ya salieron de aquí. Correcto. Bueno, vamos a dar las gracias por aquí a don Angelito presente y a todos por habernos acompañado en un video más y a niñanita también por traernos, ¿verdad? Ay, a la orden. De acuerdo. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.